El doctor Leonardo Sander responde a interrogantes sobre cuáles son los pilares fundamentales para los pacientes diabéticos. Una alimentación saludable y balanceada y la práctica de ejercicio físico son dos pilares fundamentales en el tratamiento de cualquier persona con diabetes. Estos pilares, además de mejorar claramente la calidad de vida de los pacientes, va a permitir un mejor control de la glicemia en sangre. Esta alimentación debe ser balanceada, saludable y debe tener todos los grupos de macronutrientes. Siempre en primera instancia hay que recalcar el aporte proteico, un aporte que debe ser adecuado para la edad, sexo, actividad física. Cuando hablamos de proteínas no siempre hablamos de proteínas del reino animal como es la carne roja, pollo, pescado. También las proteínas se encuentran en el reino vegetal como proteína de soja, tofu, seitan, granos y frutos secos. Siempre es importante un aporte de grasas esenciales, ácidos grasos, que preferiblemente deben ser de reinos vegetales ricos en omega 9 y omega 3, donde lo podemos encontrar en estos aceites vegetales que en estado natural se encuentran líquidos como el aceite de canola, oliva, palta y frutos secos. Sin duda que el grupo fundamental y que hay que prestar especial atención en los pacientes con esta patología son los carbohidratos. Con respecto a las frutas, los pacientes con diabetes pueden consumir frutas, pero con tres porciones diarias sería suficiente. Frutas de tamaño mediano, hay algunas frutas que tienen menor contenido de glucosa como son los frutos rojos y son más recomendables. Y hay verduras que también contienen glucosa y fructosa, que son principalmente las verduras con colores, como la calabaza, la zanahoria y la remolacha, que si bien no son productos que están prohibidos en estos pacientes, se deben consumir en porciones más balanceadas. Es importante que los pacientes con esta patología, además del seguimiento con su médico cabecera, diabetólogo, siempre tengan un apoyo nutricional que los oriente en una forma de alimentación, que permita mantener niveles de glucosa estables en sangre y una vida saludable con una excelente calidad de vida.